Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy pedimos por los que cuidan a los ancianos. Padre Celestial, te amamos a ti, que nos creaste por amor. En tus Escrituras nos enseñas que no olvidas la bondad hacia los ancianos. Te pedimos por aquellos que trabajan en el cuidado de los ancianos y por aquellos que ahora cuidan de un padre o madre anciana. Dale corazones generosos, reduce sus cargas y recompénsalos con alegría y bendiciones. Por la caridad es la única cosa que hemos de llevar con nosotros a la eternidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu Santo. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Toma la bienvenida al Padre Cedric, quien es nuestro predicador invitado. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Bendiga la paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya Y que te sirvamos Con un corazón sincero Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento Cuando entregue su vida como expiación Verá su descendencia Prolongará sus años Lo que el Señor quiere Prosperará por sus manos A causa de los trabajos de su alma Verá y se hartará Con lo aprendido Mi siervo justificará a muchos Porque cargó con los crímenes de ellos Verbum Domini Deo gracias Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Aclamen justos al Señor Que la palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales El alma Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Los ojos del Señor Están puestos en sus fieles En los que esperan En su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio Y nuestro escudo Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Mantengamos la confesión de la fe Ya que tenemos un sumo sacerdote Grande que ha atravesado el cielo Jesús Hijo de Dios No tenemos un sumo sacerdote Incapaz de compadecerse De nuestras debilidades Sino que ha sido probado en todo Exactamente como nosotros Menos en el pecado Por eso acerquémonos con seguridad Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente De la gracia De la gracia De la gracia De la gracia Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberán, y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndoles, les dijo, Sepan que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Ustedes, nada de eso. El que quiera ser grande, sea su servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la pasión de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en nuestros corazones. Soy el Padre Cédric Peseña. Soy sacerdote pasionista. Y este es el lema de nuestra comunidad religiosa. Hoy es la fiesta de nuestro fundador, San Pablo de la Cruz. No San Juan de la Cruz, sino San Pablo de la Cruz. El 20 de octubre, San Pablo de la Cruz vivió en Italia. Fundó nuestra comunidad hace más de 300 años. Y cada pasionista, incluyendo yo mismo, durante 40 años, profesamos un primer voto especial de recordar y proclamar la pasión de Jesucristo. No por coincidencia, nuestras lecturas de hoy coinciden con el día de fiesta pasionista. Por ejemplo, la primera lectura de Isaías la escuchamos cada Viernes Santo. Y luego en el Evangelio, Jesús nos dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Caray, hemos sido rescatados en la cruz. Probablemente hayan escuchado esto, que en 1973 hubo un secuestro que tomó todos los encabezamientos de los periódicos. John Paul Getty, el tercero, el nieto del millonario John Paul Getty, fue secuestrado y los secuestradores querían 17 millones de dólares para liberarlos. Al final, recibieron 2 millones 200 mil y él fue liberado. En caso que no se hayan dado cuenta, nosotros hemos sido secuestrados por el pecado y la muerte. La primera carta de Pedro nos dice que fuimos rescatados, no con plata, ni oro, ni millones de dólares, sino por la preciosísima sangre de Cristo, más allá de todo precio. Estudié en Italia, he estado en Olviedo y he visto el corporal manchado con sangre. En anciano he visto los recipientes de la sangre de tipo AB. La sangre de Jesús es real y es eficaz. Y es lo que celebramos en cada misa. No es dinero, ni plata, ni oro que nos rescatan, sino solo la sangre de un cordero sin mancha que nos salva. Yo personalmente he experimentado los efectos salvíficos y eficaces de la sangre del cordero, el perdón, la sanación interior, la redención. Sí, la sangre nos rescata, la sangre de un cordero sin mancha. Y en este día de fiesta de los pasionistas, me regocijo al poder proclamar esto ante el mundo. Los hebreos solían poner sangre, la sangre de un cordero, en sus dinteles, en las puertas, para el ángel de la muerte cuando pasara. De la misma forma, la sangre de Jesús, la sangre de un cordero sin mancha, por toda la eternidad, nos rescata y nos salva del ángel de la muerte. Realmente, nosotros debemos una deuda que no podemos pagar. Él pagó una deuda que no debía. La cruz de Jesús, la pasión de Jesús, proclama redención. Proclama que hemos sido rescatados. Y principalmente, cuando reflexionamos sobre la pasión, y eso es lo que hacemos como pasionistas, ese es mi voto, meditar sobre la pasión, proclamar la pasión entre todos. Y nosotros, principalmente cuando meditamos acerca de la cruz, ¿acaso no nos revela el amor de Dios? Hablaremos un poquito acerca de eso. San Pablo, el apóstol, escribió una carta a los romanos diciendo que Dios demuestra su amor por nosotros en la pasión. Que mientras que éramos pecadores, Dios envió a su Hijo a sufrir y morir por nosotros. La cruz revela, número uno, que Dios nos ama, y número dos, que es un amor incondicional. No depende de nuestro comportamiento, o cuán bueno seamos, o cuántas veces vayamos a misa, aunque todo eso es maravilloso. Sin embargo, mientras que éramos pecadores, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Aquellos que están mirando por televisión, Dios los está llamando a que regresen, revelando su amor por ustedes personalmente, mientras que son pecadores, los ama, llamándolos a la santidad. La mayoría de ustedes rezan los misterios dolorosos del Rosario. Este es el mes del Rosario, octubre, cuando meditamos sobre las estaciones de la cruz. Y cuando lo hacemos, vemos la pasión, la intensidad, la entrega sacrificial de Jesús en la cruz. En 1988 hubo un gran incendio en el Parque Nacional Yellowstone, tan grande que quemó un millón de acres. Después del incendio, los bomberos estaban, los guardias forestales estaban recorriendo el parque y encontraron una imagen terrible. Era de un gran pájaro con las alas quemadas, las alas abiertas quemadas. Uno de los guardias forestales tomó una rama y tumbó a la pájaro y debajo salieron corriendo seis polluelos. Era una mamá. Cuando llegó el fuego, la madre extendió las alas y cubrió a los pequeños polluelos. Esto nos recuerda a la misa, el amor sacrificado de Cristo en la cruz para protegernos, para perdonarnos, para amarnos, para redimirnos, para rescatarnos. La cruz de Jesús revela y demuestra el amor de Dios. La misa, el comienzo del cristianismo, solía ser llamada una fiesta agape. La palabra agape es una palabra que significa el amor incondicional de Dios. Y eso es lo que celebramos en cada misa para nosotros personalmente, individualmente y comunalmente. El maravilloso e incondicional amor de Dios. El amor de Dios por todos nosotros es muy personal, es intenso, es afeccionado, lleno de pasión. El amor de Dios es tierno, trae sanación, es fuerte. En las Escrituras dice que el amor es más fuerte que la muerte. En Jeremías 31, Dios dice, los he amado con un amor eterno. Esto quiere decir que su amor es para siempre. No es solamente el día de hoy, mañana ya no está. Qué gran amor que Dios tiene por nosotros revelado en la pasión. La prueba del amor de Dios. El amor de Dios es más tierno que el amor de una madre por su bebé. El amor de Dios es más intenso que el de un esposo por su esposa. El amor de Dios nos conecta más profundamente que el de nuestros mejores amigos. Estaré hablando un poco más del amor de Dios durante mi programa a las 9.30 en EWTN, 9.30 AM, hora del Este, cada domingo. Espero que puedan sintonizar. Aparte de ser la fiesta de los pasionistas el 20 de octubre, hoy también es algo llamado Domingo de las Misiones Mundiales. La Madre Angélica, como saben, fundó EWTN y la meta de ella era la evangelización, ser misionera ante el mundo con este gran mensaje de la pasión de la cruz de Cristo. Estaba enfocada en la propagación de nuestra fe. Y cada vez que vengo a la capilla aquí o a los estudios de EWTN, en la parte de atrás, me llama la atención los siete grandes platos satelitales que apuntan hacia el cielo. Para mí es simbólico de los siete continentes de la Tierra que el mensaje de la cruz está siendo transmitido. Y cada vez que ustedes donan a EWTN, en especial en este Domingo Mundial de las Misiones, lo que están haciendo es llevar el evangelio a los cuatro confines del mundo a través de EWTN. ¿Qué mensaje tan grande? El centro del cristianismo, la pasión de Jesucristo, quien se sacrificó por ustedes y por mí, y quien nos ama más que una madre a su bebé. Hoy recordamos en esta fiesta pasionista, la fiesta de San Pablo de la Cruz, recordamos y celebramos la pasión de Jesús. Jesús, ven a mí, Jesús, ven a mí, dijo Jesús, vengan a mí, todos ustedes que trabajan y llevan una carga pesada, y yo les daré descanso. Pueden dejar sus cargas, como escuchamos en la primera lectura de Isaías. El Señor vino a absorber nuestra culpa y vergüenza. En la cruz, Cristo nos rescata. Él paga el precio con su propia sangre. Su cruz es la prueba abrumadora del amor de Dios. Y en este día de fiesta de las pasionistas, ruego que nuestro lema sea el lema de ustedes. Que la pasión de Jesucristo esté siempre en nuestros corazones. Nos ponemos de pie y recibimos. Creo en Dios, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Adoramos y alabamos a Dios, quien reina desde las alturas. Él es el Señor de todas las cosas, y ante Él, toda la creación es como si fuera nada. Humildemente ponemos nuestras necesidades ante Él. Por la Iglesia, que extienda la mano a todas las naciones y nos una en el amor compasivo de Jesucristo Rey, roguemos al Señor. Que los líderes del mundo busquen la paz y bienestar para toda la humanidad, en especial los pobres y los oprimidos. Por todos los que consideran la conversión a la fe católica, que el Señor abra sus corazones e ilumine sus mentes. Roguemos al Señor. Por los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna, que siempre seamos fervorosos en cumplir la voluntad del Padre, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos que recientemente hayan sido llamados al lado de Dios, que a través de la intercesión de María, nuestra Madre Misericordiosa, Pronto sean bienvenidos a la alegría del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Señor Dios, has preparado para aquellos que te aman lo que ningún ojo visto u oído ha escuchado. Llena nuestros corazones con tu amor, para que al amarte por encima de todo y en todos, alcancemos tus promesas que el corazón del hombre no concibe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pablo de la Cruz y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Steven, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno de que entres en mi casa, Señor Jesucristo. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Padre eterno, yo te ofrezco mi intelecto para que yo pueda aprender a conocerte a ti solamente. Dulcísimo Jesús, yo te ofrezco mi memoria, la cual sirva para recordarte a ti solamente. Espíritu Santo, Espíritu de caridad, yo te ofrezco mi voluntad a la cual tú puedas darle fuego y calor con tu divino amor. Adorna mi alma con tus siete dones y permíteme ser tu templo. Lléname con tu gracia y prepara mi corazón para que te reciba espiritualmente. Jesús, mi Dios, si soy incapaz de recibirte sacramentalmente, recíbeme en tu corazón y úneme a él en tal forma que nada pueda apartarme ni siquiera por un solo momento de ti. Sumerge mi miseria y mi insignificancia en el abismo de tu merced que yo convertido a ti pueda de aquí en adelante vivir solamente para ti, por ti y en ti. Ven, por lo tanto, que eres mi única alegría a tomar posesión de este corazón el cual te pertenece y no puede vivir ni un solo momento sin ti. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Oremos. 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 Amén. Amén. Amén.